Sumó un nuevo capítulo. Mariela contó su verdad. No estoy nada bien. Cristian también estaba enamorado y me insultó dentro de un cabarín. O sea, estamos separados y nada, separados, obviamente. ¿No hay posibilidad de retorno de una segunda? No, no, yo dije cosas muy, muy feas. Pero el hermano de Cristian Castro... ...pone blanco sobre negro. Lo que ella quería era posición aquí en México, quedarse con la marca de Cristian Castro, y no lo logró. Por eso hoy... En vivo y exclusivo... Habla Marcos Valdés. Dispuesto a desenmascarar... A la ex de su hermano. A continuación... Marcos Valdés está del otro lado de la línea. ¿Cómo te va desde a la tarde aquí en la Argentina, Buenos Aires? Te estamos escuchando y también viendo para que, ante todo, saludarte. ¿Cómo estás vos? Un saludo con mucho cariño para toda la familia, hasta Argentina. Con todo el amor y la admiración para la gente bonita de allá. ¿Vos sos hermano puntualmente de Cristian Castro? Él es el número 12 de mis hermanos. Somos 12 hijos de Manuel el Loco Valdés. 12 hijos, yo soy el sexto y él es el 12. Él y yo nos llevamos 10 años exactamente. Y yo lo entrené en el fútbol americano, lo conozco desde chiquito. Cuando yo lo entrenaba en el fútbol americano, me dijo José Alberto Castro, su tío, no le vayas a decir que es hijo del Loco Valdés. Le dije, pero es que es igualito. Le dije, eres igualito. Pero bueno, yo guardé ese secreto, no secreto, sino la discreción, por el bien de mi hermano, de Verónica y de su mamá, que yo la adoraba a Socorro. Y cuando pasó el tiempo, mi hermano despegó fuertísimo con No Podrás, con este álbum de Agua Nueva. Y lo vi en un programa que yo conducía en México, en Televisa, que se titulaba Mi Barrio. Y llegamos al mismo camper. Y cuando llegó, le digo, ¿cómo te digo, Cristian o hermano? Y me dio un beso y yo lo adoro con toda el alma desde chiquito y siempre he estado atrás de él porque en verdad lo quiero, lo quiero muchísimo, lo admiro y me da mucho gusto el crecimiento. Marco, sin embargo, sin embargo, tuve oportunidad de hablar telefónicamente con Mariela Sánchez, ¿no? Y me decía que ustedes no tienen contacto, que hace siglos que no se ven, que no se quieren tampoco y que le extraña que salgas a hablar ahora a propósito de una ruptura de pareja que tuvo ella para con Cristian. ¿Qué tenés que decir vos? Ella no conoce nada de la vida de nosotros, ella no conoce absolutamente nada. Ella es una vividora, es nada más lo único que es. ¿Una vividora? ¿Por qué? Sí, sí. Porque es definitivamente lo único que... A mí, de veras, quiero hacer hincapié en algo. Yo jamás me gusta hablar mal de las mujeres, pero la forma como se expresó de las mujeres de México, como se expresó de Verónica, lo malagradecida que es, lo bien que se le trató, se le llevó al recinto más importante en México, a la Villa de Guadalupe, y se expresó mal de las mujeres. ¿Qué dijo de las mujeres de México, Marcos? Terrible, que olían mal, que eran unas cochinas que estaban tiradas en la calle. Y son mujeres que se dedican a vender flores, a vender artesanías, que son obviamente de Oaxaca, de diferentes lugares, como debe de haber en Argentina, muchas mujeres... Insultó a tu país entonces, Marcos. Hay que tener un respeto cuando llegues a un país, y sobre todo expresarte así de la mujer mexicana. No se vale, eso es muy triste, como también yo diría, tampoco se vale que yo me exprese en ninguna Argentina que son divinas de lo más hermoso que hay en el mundo. Pero ¿qué te dijo él, Marcos? ¿Qué te dijo Cristian de esta relación tan intempestiva? Porque fue muy rápida en verano, viajaron, se pelearon, volvieron a juntarse. ¿Pudiste hablarlo con él? Lo más sincero que voy a hacer con ustedes, que es lo más importante. Cristian y yo estuvimos en contacto por un comentario que él tuvo hacia mi papá, en donde yo le pedí que por favor entendiera que mi papá es una leyenda que ya murió, y que hay que respetar la imagen siempre de un señorón que fue don Manuel el Loco Valdés, que fue de veras una leyenda inmensa en México. Y entonces él me dice, él comentó y habló, dice, Marcos, tú fuiste mi entrenador, te quiero mucho, y pues nuestro papá era tremendo, y la verdad era tremendo mi papá, pues tuvimos 12 hijos de 5 años. Y tal palo, tal astilla, ¿no? Sí, claro, y de alguna manera, aquí lo que pasa es que cuando llega a México, que me invita a su concierto, ya cuando me invita, él ya no está con ella, y la gente me pregunta, yo trato de preguntarle a Verónica, me dice, yo no me meto, yo no me meto en eso, y entonces lo que le ha de estar pasando es que realmente no se sintió cómodo en ese momento y decidió terminar la relación. ¿Y por qué no se sintió cómodo? ¿Te adelantó algo él? Lo que pasaba es que ella quería hacer todo, quería ponerle el vestuario, quería que se vistiera así, que se parara así. Quería manejar la carrera. ¿Y el dinero también? Exactamente. Y de alguna manera, bueno, era su forma de ser, que yo, el que lo decide, si lo acepta, es mi hermano. Mi hermano tiene que decidir si se deja manejar. Al final, cuando me entero que ya está de regreso esta chica, dije, bueno, ya terminó la relación, y punto, ya acabó. De repente me escucho que se va a volver a verse con ella en Miami o en algún lugar, no me acuerdo dónde. Sí, en Miami. Sí, y en eso me entero de unos audios que son verdaderamente una falta de respeto para cualquier ser humano. Bueno, las relaciones son de dos, ¿están de acuerdo, chicos? Sí, claro. ¿Qué es lo que más te habló del audio? Bueno, hablar de mi hermano de esa manera en respecto a que lo que hace en el baño, a que si es mal amante, a que si le crea a la muchacha esta que hizo declaraciones... Le dijo gordo, sucio. Y que le dijo gordo, sucio, que hace... Uno guarda lo mejor de las relaciones. No se vale hablar de unas cosas tan privadas, muchachos. Cada vida privada es vida privada. Hablar de tu vida en ese aspecto... Pero ella lo dijo en privado, Marcos. Déjame darle la derecha a ella, porque ella lo dice en un chat privado con un afán de tu hermano, y esta afán es la que lo hace público, lo filtra la prensa y termina saliendo públicamente. En eso no es que ella salió a dar una entrevista a decir esas cosas. Cuando ella le da una entrevista a un afán, sabe perfectamente que van a abrir ese chat, que se va a publicar ese chat. Se trata nada más de hacer una situación... Lo hizo a propósito. Yo quiero hacer una pregunta a la familia argentina y a todas las redes de comunicación que existen en ese bello país. ¿Ustedes quieren a Cristian Castro? Sí, desde luego. Es muy querido. Gran figura. Lo adoramos. ¿Ustedes admiran la voz de Cristian Castro? Sí, pero desde luego, sí. Sí, claro, es el mejor. Yo comenzaría por ahí, muchachos. Tiene un talento brutal y es simpático. Ahora, es hijo del loco Valdés. Es hijo de un hombre que trajo 12 hijos con 5 mujeres. Pero vos querés decir, Marcos, porque yo te entiendo, y esa frase, es hijo del loco Valdés que trajo 12 hijos de 2 mujeres. Digo, con eso... No, de 5 mujeres. 5 mujeres. Perdón, de 5 mujeres. Digo, con eso tratás de justificar, digamos, la vida que se va a Cristian. No, no. Mi hermano atiende a todos sus hijos, tanto a los hijos de Valeria como a los hijos de Don Paz, Rafaela, y los que vengan. No sé cuántos vayan a venir, porque ahí no creo que quede la cosa. A lo mejor él quiere establecer un matrimonio con alguien más. Sí, pues sí. Marcos, pero perdón, me perdí. Están viendo, están por hacer un ADN aquí en la Argentina, porque existe la posibilidad de que haya un hijo más de Cristian aquí en la Argentina, de una relación que ha tenido... De hecho, Cristian acá lo confirmó. ¿La de Rosario? Claro, la de Rosario. Bueno, pero discúlpenme, con respecto a eso, Mariela hace una referencia que a él le gustaba marcar a las mujeres con hijos para dejar un recuerdo en cada mujer con la que tuviera relación. Eso, puntualmente, fue lo que dijo Mariela Sánchez, o me equivoco. Esa es teoría de ella, esa es teoría de ella. ¿Por qué? Si una mujer no se quiere embarazar, no se embaraza, y punto. Dicen, no me embarazo, y se pone... Marcos, pero perdón, ese no es el punto. Acá Mariela también denunció cierto maltrato en un camarín en México, porque Cristian puede acostarse con una isla de Troyana, si le viene en gana, en tanto y en cuanto sea su deseo y el de las mujeres. Ahora, habló de maltratos, también habló de insultos, que no se escucharon, pero que ella los tendría. Habló de un maltrato mutuo. Pero mutuo, los dos. Ella por los mensajes que se escucharon acá. La relación es pareja, tiene que haber de parte de los dos. ¿Por qué terminaron los dos? ¿Por qué ella se fue? ¿Por qué no hubo ningún comentario de la prensa de ella? Y se llegó a Argentina y no pasó absolutamente nada. ¿Por qué pasó tanto tiempo? ¿Y por qué se iban a ver para reconciliarse? ¿Y por qué volvió a tu hermano? ¿Qué le ves a Cristian que decidió volver con una mujer con la que habían cortado de pésima forma en medio de un recital? Pero yo creía que no habían terminado tan mal. De acuerdo a los comentarios de Mariela, ahora veo que terminaron mal. Al hablar ella así, yo me pregunto, si es tan malo Cristian, ¿por qué viajó a Miami? Ella. Claro. ¿Por qué viajó a Miami? Dijo que estaba enamorada. Pues entonces estaba enamorada. ¿Por qué habla así del hombre que ama? No hay justificación. También puede ser un momento que estaba enojada. Ahora, tengo una pregunta con respecto al nombre, Cristian Castro. Vos dijiste en algún momento que ella quería la marca, Cristian Castro. ¿Hablaron de eso? ¿Por qué? Quería apegarse Castro. Ella quería ser, ella quería a Mariela Castro. Quería pertenecer a la familia Castro. Quería tener esa marca, obviamente. Pero de hecho tenía muy buena relación con Verónica. Verónica la trató como reina y habló mal de Verónica. Ustedes lo saben también. Ustedes lo escucharon en los audios. Sí, en realidad, Marcos, Verónica lamentablemente sufre un problema en su columna debido a la caída que tuvo gravísima en su momento. Y habló de... Yo he estado con él. Claro, y habló de esa enfermedad que tiene. Me parece que habló de algo que todos conocemos y que Verónica públicamente también lo ha dado a conocer. Verónica tiene un problema porque a la hora que se cayó del elefante cuando estaba conduciendo un programa y tiene titanio en toda esta parte. Ha pasado unos momentos de dolores terribles. Pero la clave de todo esto es que se le trató como reina. La llevaron al recinto más importante en México y no terminó de hablar mal de México y de las mexicanas y de Cristian. Eso es lo que no es justificable. ¿Y le creen las disculpas? Cuando ella pide disculpas, vos sabés que ella salió en distintos programas aquí de Argentina pidiendo disculpas y explicando un poco de qué se trataba esta situación. Ella dio a entender como que le hicieron una cama y que ella no se dio cuenta y bueno, se fue de boca, estaba muy enojada. Pero digo, ¿le crees esas disculpas? ¿Ella pidió disculpas? Bueno, la pregunta no me la dan a mí, a ustedes. ¿Ustedes le creen a ella? ¿Ustedes creen que sea sincera después de lo que expresó en esos audios? ¿Vos decís que se vio obligada? Yo creo que con toda la buena fe. Ustedes aman a Cristian, yo amo a Cristian, lo queremos. ¿Es para Cristian Castro, Mariela? Ahora, perdón, ¿no? Eso lo sabe Cristian, Marcos. A ver, en estas historias de amor, de desencuentros, de encuentros, yo en realidad solo la pareja en su interior sabe lo que pasa entre ellos. Yo en esta historia no le creía a ninguno de los dos. La verdad porque mintieron de un lado y mintieron del otro. En la presentación, cómo presentaron la historia, aparece una tercera en discordia, una cuarta en discordia, después se pelean, después vuelven. Y ahora están peleadas a muerte diciendo declaraciones realmente altisonantes. Pero vos hablaste con Mariela, y Mariela siempre te dijo que estaba enamorada de él, ¿o no? Últimamente sí, pero no. Pero cuando rompe la primera vez, no dice que estaba enamorada. Habló de una requisa, Mariela, que supuestamente antes de abandonar México, la requisaron y le sacaron cosas que Cristian le había regalado y obsequiado a ella. Y que le mandó a todos los fotógrafos. A ver, te escuchamos, Marcos. Es muy incoherente todas estas declaraciones de parte de ella. No tienen coherencia de ningún aspecto. Y que le quitó las cosas, no le quitó absolutamente nada. ¿Qué le pudo haber quitado? ¿Una chamarra, unos pantalones, unos lentes? No, un reloj. Lo que no tiene lógica es que ella haya ido a Miami cuando declara tantas incoherencias de Cristian. Y no hay lógica. Igual, pero Marcos, me parece desafortunado lo que dijiste. Recién nos preguntaste, ¿es Mariela para Cristian Castro? Me parece incómodo decir eso porque hay parejas disparejas en todo el mundo. Y además, en su momento, el loco Valdés saliendo con la mujer de México, que era Verónica Castro, también era una situación muy polémica. Y sin embargo, nació Cristian de ahí. Y claro, tiene toda la razón. Entonces, no hay una tabla moral de quién sale con quién o desde qué lugar. Pero hay algo que es muy bonito. Cristian jamás habló mal de ella. Jamás expresó mal de ella. Dijo, se acabó la religión y punto. Se acabó. Así se terminan las cosas. Marcos. Se terminan bien. Y te sorprendió que Cristian, siendo tan reciente esta separación, ya llamara nuevamente a Ingrid, una mujer muy besa, tucumana, con la que compartió tiempo. Se mata de risa, Marcos. Se mata de risa. ¿Por qué? No, pero te voy a decir por qué. Se lo sigo con el corazón en la mano. Él es así. Él es ojo alegre. Ojo alegre. Ojo, me encantó el ojo alegre. Soy yo y es mi hermano Oscar. Tiene una compulsión sexual, tiene la gran Michael Douglas. No puede parar de tener sexo como... ¿Le pasa algo? Claro, que no puede ser solo. No, eso yo no sé. Pero son muy privadas. Señalaba en medio del testimonio Mariela que dos veces por día, cual conejo. Dios mío. Está bien, pues es lo mínimo. ¿A poco no lo hacen ustedes igual? Ah, exacto. Bueno, cada quien a sus familias. ¿Cuántos hijos tenés, Marcos? ¿Cuántos hijos tenés? Yo tengo siete nada más. Ah, claro. No es parámetro entonces. ¡Qué promedio! Son zapatas, es zapata. Emiliano Zapata. No, 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 no. ¿De cuántas? Al final, Cristian quedó rezagado con respecto a ustedes. ¿Hay una sola mujer? Tranquilo, tranquilo. Lo he llevado poco a poco. Lo que pasa es que yo conocía a Catalina cuando ella tenía 13 años y yo tenía 18 años. Entonces comenzó mi vida desde ahí, mi hijo actualmente ya tiene 35 años. Claro. Y tengo un nieto y ya ves las cosas diferentes. Sí. Vas cambiando, vas asentando. Te parece normal. Conforme pasan los años. Pero es parte de las diferentes formas de pensar de las familias. Lo que no se puede hacer es insultar nunca a una dama ni a un caballero. Hay que guardar una relación con discreción. Es para uno, nada más. Y sobre todo la parte íntima. Imagínate. Pero no debería cambiar, sentar cabeza un poquito, Cristian Castro, que es una montaña rusa del amor. No sale de una y entre otra, ¿no? Asesoralo un poco. Pero es que le gustan las mujeres. Es un hombre encantador. Y le da las lumbares. Y así les canta al oído. Pero que ponga algún filtro, ¿no? Bueno, es que es un seductor. Es lindo, le sabe hablar. Ahora, ojo a la iglesia. Marcos, yo quiero saber dónde te vas a meter vos cuando se reconcilie con Mariela. No se reconciliar jamás eso. Te lo firmo ahorita, sí. Te lo firmo. Segundo final. Queda grabado, ¿eh? Queda grabado. Marcos. Preparate que en un mente estamos llamando, ¿eh? Dime que se van a casar. Llámenme cuando quieran. Estoy a sus órdenes. Aquí tienen un hermano, un amigo en México. Y aquí tienen su casa siempre. Llegan a mi casa. Ay, qué lindo. Está abierta para ustedes. Marcos, vos hablabas recién de las frases desafortunadas de Mariela, que a todos nosotros también nos dolió, al igual que a vos. Pero yo hago un cuadro de comparación, ¿no? Esos insultos son horribles y no está bueno ni de un hombre para una mujer, ni de una mujer para un hombre. Pero que, Cristian, digamos, esté con varias mujeres a la vez cuando tiene una relación. ¿No es una manera también de insultar al otro? ¿Y de faltarle respeto al otro? Vamos a hacer esta situación. Si no está pactado la pareja, ¿no? Por supuesto. Exacto. Si yo sé que mi pareja es infiel, si yo sé que es un ojo alegre, si yo sé que es una persona que no es estable y yo me comprometo, es mi responsabilidad. Digo, vamos a suponer que te guste a ti o a alguna de las chicas, les guste a Cristian Castro. Sí. ¿Saben que es ojo alegre? Pero ¿y si me promete toda la fidelidad del mundo? ¿Qué va a cambiar? O sea, ya depende de ti. No cambia, no cambia. Si te querés meter ahí, ojo alegre va a quedar para siempre. Va a quedar visito. Bueno, él es así. Si te enamoras, sabes que te vas a enamorar de un chavo que va a voltear a ver otras chamacas. Yo tenía un programa, me acuerdo, en Univision allá en Estados Unidos y llegó a hacer un concierto. Le mandé a una de las reporteras. Le dije, hermano, te mando una reportera. Y agarró y se quería casar con mi reportera. ¡Ay, Dios mío! No deja títere con cabeza. ¡Totas, totas!